Saludos para mi familia de San José y para los presentes. Saludos para mi familia de San José y para los presentes. Saludos para mi familia de San José y para los presentes. Saludos para mi familia de San José y para los presentes. Saludos para mi familia de San José y para los presentes. Saludos para mi familia de San José y para los presentes. Saludos para mi familia de San José y para los presentes. Saludos para mi familia de San José y para los presentes. Mi cara a despertar a su lado es para mí una bendición. Dile que jamás esperé de mí una mentira, que el aire cuando a mí a veces no se lo diga. Dile que voy a seguir con mis promesas siempre fiel, de amarlo cuando es infierno. Dile que voy a seguir con mis promesas siempre fiel.